El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 42.17. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 8 de abril nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras ustedes, ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador, es el número 7, 4, 4, 5, signo Tauro. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 7, 4, 4, 5 y el signo Tauro. 7, 4, 4, 5, signo Tauro. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos felicidades. Hoy los quiero invitar a consultar los resultados en nuestra página web. Feliz tarde.